Bienvenidos a este segmento deportivo de este compendio noticioso que arranca a las 6.30 de la mañana y hasta las 8, dándole el empuje inicial que cada uno de nosotros necesita para salir a la calle a trabajar, a defendernos, a educar, siempre bien, pero bien informados. Amigos, en la NBA, en el día de ayer, el rey LeBron James tuvo una excelente actuación al terminar con 26 puntos. 26 puntos del rey y el equipo de los Lakers venció a los Houston Rockets 117 por 100. LeBron además agregó 8 rebotes y 5 asistencias. El juego de mayor impacto en la jornada del día de ayer en la NBA fue el de los 76ers y los Calientes de Miami, donde en tiempo extra los 76ers se llevaron 137 por 134 a Miami, donde Joel Envy terminó con 45 puntos y 16 rebotes en la victoria de los dueños de la casa. Los demás resultados de ayer, New Jersey, los Nets de Brooklyn, mejor dicho, le ganaron a Denver Nuggets 122-116 y Utah a los Caballeros 117 por 87. El equipo de las Escuelas venció al Tóndel de Oklahoma 112 por 102. E Indiana le ganó a Golden State 104 por 95. En el partido de las Escuelas y el trueno de Oklahoma, debemos decirles que el dominicano Al Horford concluyó con 10 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Esa fue la actividad de la NBA en el día de ayer. De la NBA, señor García, vámonos para el béisbol dominicano y ayer en el estadio Cibao. Yo entendía que se estaban jugando solamente con fotografías de fanáticos detrás. Escuché mucha bulla. Está entrando mucha gente al estadio. Como dijo Alburquerque, o entramos todos sin el San Antonio o qué hacemos. Señores, el equipo de las Águilas en el día de ayer tomó una temprana ventaja de dos carreras por cero ante Paolo Espino luego de que Moisés Sierra se confundiera y perdiera entre las luces un batazo hacia los jardines. Pero inmediatamente el propio Sierra le prendió fuego a la mecha de un segundo episodio donde Richard Ureña concluyó con broches de oro. Vemos ahí a Carlos Peguero conectando este batazo que no pudo manejar el jardinero central Lagares. Entonces, se convirtió en doblete, hombres en las esquinas y los gigantes igualaron inmediatamente. Luis Urrueta ayer colocó tres jugadores que no jugaron el primer día. Carlos Peguero, Willing Rosario y Richard Ureña. Sentó a O'Neil Cruz, a Carlos Paulino y a Juan Francisco. Y los gigantes continuaron como si nada. Paolo Espino lanzó seis entradas, solamente dos vueltas. El picheo abridor de los gigantes hasta el momento inmenso. El de las Águilas, por el contrario, no ha podido lanzar cinco entradas. Estuvo cerca allí en Maya con cuatro entradas y dos tercios, pero Van Mieter lanzó solamente una entrada y dos tercios. El relevo, miren esta jugada. El relevo, una excelente jugada de Peter O'Brien para poner fuera ahí a Francisco Peña, que intentó hacer doblete ese sencillo. El relevo de los gigantes hasta ahora no permite carreras. La ofensiva gigante sigue dando el batazo oportuno. Miren a Siri conectando ese triple. Un batazo que se veía manejable por Camargo. No fue así y se convirtió en carrera. Hasta ahora, miren a Ronald Guzmán, que volvió a remolcar dos carreras. Fueron de los mejores. Guzmán y Ureña con dos remolcadas cada uno. Cierra dos indiscutibles y el equipo de los gigantes va a su casa. Al tercer choque, con ventaja de 2-0. Hoy se estarán midiendo Elis ante Otero. Elis ante Otero en el Julián Javier de San Francisco de Macorís. Ese es el béisbol otoño-invernal de la República Dominicana en su etapa final, donde los gigantes están dominando 2-0. Dice mi compadre que ahora es que el asunto sale porque los toros le ganaron los dos primeros a las águilas y las cuyayas los dejaron fuera. Valor. Vamos a terminar, maestro, con las mejores jugadas del día de ayer en la NBA. Y recuerde ponerle el nombre al programa, ¿eh? Amanecí contigo, amanecí informado, amanecemos juntos, amanecemos super informados. Lo importante es que usted no se puede mover del 16. Si, no, 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 no. Más andas de la noche. El-es,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!